Oye, ¿o no? Pero bueno... Un renuncio de la nueva poncierta. Un renuncio de la nueva poncierta. ¿Ahí viene? Sí, sí, pero con el renuncio. Igual da igual, da igual, tío. En fin. Tras unas dificultades por stream, estamos aquí en el combate entre Tamaki de Giro 18 y Dess Alex, uno de los mejores jugadores de España contra... En el primer partido, vamos a ver el video, ¿vale? Bueno, vale. Somos definidos por el caster, pero bueno... Bueno, no pasa nada. Parece que tiene problemas para... Bueno, no, no. Ahora mismo está... Está haciéndolo muy bien. Sí, sí, sí. Tiene que tener cuidado con ese nerd de Sound Zero. Del Bunker, o prácticamente todo. Que bien. A ver, ve. Sí, sí. Estamos en el juego ya. ¿Vale? Uy, sí. Es que... Sí, sí, sí. Tendría que sacarle algo que... Si acaso... Si acaso... Hace sufrir mucho miedo. Sí. ¿Y a mí tienen dos personajes? Sí, ahora sí. Que ese Apple le quita ya el esposo. Eh... No sé, me lo hemos cambiado de ronda. Pero... Es que... Viene el lujo. Por otro lado... Vale, Dani sigue supresionando, Dani tiene que matar a Tessa Alex, ya que está a 199. No creo que gustaria. Si acaso, para Dani, ese sería su mayor... Su matcha, osea, ya de por si... No, pero independiente no tiene matcha, ese sería el combate más que Fili que está teniendo ese torneo, porque... Hombre, también es muy bueno. De Zales es muy bueno. Solo que también estamos a héroes viviendo con opciones buenísimas. Abbi hace que la pone a matar y todo, y como Abbi está muy... Está intentando hacer la hunting a... Ojo... Podría haberlo seguido, pero parece que has llegado seguro, no sé. Podría haberlo seguido, pero parece que has llegado seguro, no sé. Podría haberla ir a lo loco, y casi que te da un matcha, no puede. Hay que estar en el fondo de él. ¡No! Ese era muy puniciable, Dani. Y está muerto. Vale... De Zalex 1, Dani... Pero... Todavía no sabrá si seguimos. Best of 5, desde el momento... Ah... Tenía el micrófono por arriba todo el rato. Vaya tela. ¡SAN! ¿Best of 5 o 3? ¿5? Vale. Vale, es un best of 5. Eh... No, si es de esta cuestión. No lo quite. Vale. Estamos teniendo como 6 pantallas a la vez. Esto es... 1... Vale. Eh... Volven a... Hasbill. Tengo un error. 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 Sigue en un error. Ah, es donde... No puede matar. No. Vale. Esto será un error. Oh, oh, oh... ¡Fueg! Uh, Dani está bajledo con fuego. ¡Fuegj! No, pero para hacer se niega... Aper, Aper Aper Ahí sí No, pero no No, no, no No está muerto Afro y Valker Pero no Por él No podía Estoy viendo que a Daniel... Oh, muerto Oh, muy bien encajado ese Aper Eso ha sido un rip de la leche, tío Esa Alex da mucho miedo Eh Entro aquí a... Forward B Eh Estoy viendo que a... Diddy le está cojando... Le está cojando mucho Le está cojando mucho Está cojando a Diddy y le está ahogando con los aereos Fíjate que no está apenas sacando la pena a Pain Porque le está cojando la pena a Pain Pensaba que iba a ir a por un tercer Igualmente, pero no para Aper Y luego a P Como... ¡Por Dios! Esto es Winners, eh Aparte de Round 4 es Winners, eh Aparte de Round 4 es Winners, eh Ya lo sé que es esto falta Aquí es Yo he puesto Winners Round 4 Yo he puesto Winners Round 4 Yo he puesto Winners Round 4 Ahí ya está ¿Y? ¿Quién? 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 Está liado El stream está volviendo a fallar Nada ha pasado Está bufereando Vale, vale Más que tenéis disfrutado Ahora Ahora sí Se cae bien en peligro ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eso ha sido! Sí, 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 sí Deseado usted Se han cajado el downbeat Muy bien encajado Muy buena Sabía que se iba a entrar, tío No es de los mejores de España por nada Muy bien encajado ¡Madre mía! Death Alex ¡Guau! ¡Muerte Alejandro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver pues Death Alex está a punto de ir a Winners Finals Y estará una victoria de llevarse el sponsor Y lo peor de todo es que en teoría si acabase el loser O sea, aunque ganase el loser final se lo lleva Esa es la cosa Yo creo que uno de los candidatos No, no, pero es solo el primer y segundo No, el primer y segundo se lo lleva Sí, sí, pero... Si gana loser Se gana... ¿Punto definitivo para Death Alex? Y Dani ha optado por sacar Cloud Ese va a ser Puede que... Puede, puede, pero tiene que... En matcha estaría algo así como igualado Yo sé yo... Aunque creo que tampoco tenía problema con Didi, la verdad Pero parece ser que ha decidido cambiar de estrategia Solo que tiene que tener cuidado Tentar pasarla Sí, si acaso... Que no la líes Exactamente Ojalá Está buscando ese ataque, pero no Uy, no, no, no No lo va a matar tanto O sea... Estaba... Pero Death Alex está presionando muy fuertemente Sí? O sea... Está buscando ese... Está buscando ese spot en el que pueda hacerle upper a B Y ahora mismo, como eso, puede hacer fair, backer... Eh... Cuidado Uff... Muy peligroso ese... 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 Sigue presionando O sea... Sigue presionando No sé si es mejor o peor que el de valle Vamos... Es casi igual Es casi igual No puede entrar... No puede entrar... No puede entrar... Pero ese... Ya no puede... Ya tiene que gastar limit Eh... Uff... Dejaba de fair la oportunidad de llevárselo Eso podría ser... Punto, pero Balfa sé que no No... ¿Qué paso eres? Uff... Si yo como un crack... ¿Ah? No... No, no... No lo aburré Nooo... Pues... Mejor que jugar Vale... Vale... Está entrando... Está entrando con fair... Si... Oh... Oh... Con el... No, no, no... Casi con el active... Max rage... Un cloud... Tenemos un problema... Está intentando espaciarle como dios... Y le mata con upper... Desde el suelo... Arrasta el suelo... Solo le queda... Una oportunidad a Dani... Ya no se que puede hacer... Osea... Está muy a favor... Es que está muy a favor de... De... De estar exa este... Sí... No tiene suficientemente... No tiene suficientemente... No tiene suficientemente daño... Para... Poder matarle... Si... Si tiene rage... Y en teoría en el peor de los casos... Le puede matar con el boost kick... No... Ese... 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 Está desesperado... Se está... De beraber... Podría haber hecho un grab y con Klau. Se lo está intentando con toda su vida el pobre. Nosotros queremos en ti, Dani. Vale, eso está bien. Buen sorpresa que ha encajado el side B. Muy bien. ¿Pero podría volver? Es muy posible. Es el caso de Klau, puede remontar. O sea, si consigue ese kill de Rey. Ojo, es atraco. Y fuera. Muy inesperado atraco. Finals con ese atraco. Madre mía, Dani. Dejando a Dani sin punto alguno.